bienvenidos a mi canal me llamo Cody bienvenidos un día más a un nuevo vídeo o sea en esta partida va a ser una partida de estas que vamos a intentar coger cosas vale pero nuestra meta principal son los escamosos a ver qué tal nos sale a ver si los encontramos si sabemos cuáles son o cuáles no son vale hay un cofre de armas cerca vale comemos a ver ahora no me queda otro remedio que coger todo lo que haya no hay alguien cerca ya tan pronto algo está haciendo temblar la tierra me han dado que me ha disparado bien disparado a ver este que es no lo pone no no estoy muy allá no la verdad que no 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 esos hay mierda se me está acabando la batería a ver si me deja hay un segundo a ver si no me matan se me está acabando la batería de los cascos un segundito ya estoy ya puedo salir ya le he puesto a ver si no que cuando me pongo el cable me molesta muchísimo para jugar no sé cómo ponerlo para que no me moleste bueno necesitamos encontrar otro renegado de esos monedos más llevamos bueno prefiero cambiarlo así ya mandí para esto no me ha gustado y encima lo no veo no me ha avisado que había alguien verdad es que los estoy buscando por allí porque sé que por aquí hay muchos más no algo está haciendo temblar la tierra y donde donde si lo vemos es que no es tan famoso donde ha ido ¿Dónde está? Bueno, si hay alguien cerca eso es un problema ¡Pero salte de ahí, hombre! ¡Veamos lo que tienes! Yo no quería matarte a ti pero me has obligado ¡Ya tenemos dos! ¡Vamos! ¡Nos falta uno más! ¡Más diez de escudo! No Vamos a ver si por aquí hay algún escamoso ¡Vamos! ¡Vamos! intento siempre no utilizar las armas aquí dentro y en zonas fuera cuando me enfrenta los bichos a no ser que sean los escamosos o gente grande para no llamar la atención y estoy viendo ahí que hay dos reliquias venga y no las veo y una en este lado y otra aquí pero puede ser que estén arriba pero tampoco vemos al escamoso pero que estoy en la parte de arriba hay alguien cerca bueno ya estamos no 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 le veo. Mira, aquí está una. Y ahí está la otra. Vale, pero nos queda un grandullón. Vale, esto, si me interesa, además de momento no. ¿Dónde? Vale, aquí abajo. Vale, afuera. He escuchado algo. ¿Dónde está? Ahí. Veamos lo que tienes. Tengo que volver al juego. Bueno, conseguimos el contrato. Vale, ya hemos conseguido el contrato y que eso era lo que hoy queríamos hacer. Ahora vamos a intentar coger algunas reliquias porque creo que es demasiado tarde para ir a por el arca, creo. A ver qué armas tengo. Y esta es un rifle de asalto. Venga. Vamos a cambiarlo. Vamos a cambiarlo. A ver. Vale, es igual, pero lo único que hace un poquito más de daño. Allí hay otra reliquia en aquella parte de allí donde está el interrogante. Vamos a ir a por ella. Bueno, ya se va a abrir el arca. Está aquí o está arriba. Está aquí. Vale, tenemos otra reliquia por aquí. Hoy es lo que hemos dicho. En esta partida nos iba a dar igual el arca. Lo que venimos es a por el contrato. Sobrevivir. Bueno, si podemos quitar los artefactos a los que han cogido el arca, pues bueno, lo haremos. A ver. Hay alguien cerca. Bueno. Por donde? Me han dado. Por donde? No lo veo. Queda poco tiempo, pero si abres el arca, se ampliará. Debería aprovisionarme en la tienda. Hay un punto de extracción cerca. Que nos vamos ya? Porque no creo que vayamos a coger. Bueno, todavía nos queda tiempo. Vamos a ver a ver si cogemos otra reliquia más allí. A ver. Ah, pistola. No, no. Vale, esta. !! Que no me Ayuda. He fallado. Ah. Ok. Ok, ya. Ok, ya. puedo subir a por las reliquias entonces por qué no la puedo coger estamos de broma no pues vamos a ir a al punto de extracción dejamos y luego intentamos venir a por esto porque todavía tenemos tiempo el glorioso final se cierne sobre ti no quedan artefactos dos para extraer vale todos los artefactos que hemos cogido o sea los artefactos las reliquias están cogidas a ver si me permite ahora coger esa porque yo llevaba yo exceso de reliquias porque nunca me ha pasado si llevábamos exceso de reliquias por eso no me dejaba cogerla bueno podríamos dar un podríamos dar un paseo hasta allá arriba pero me quedan tres minutos y no sé si llegaría es que no sé lo lejos que está la reliquia la verdad nos vamos con las manos vacías pero con reliquias y habiendo cumplido uno de los contratos que habíamos cogido cuatro artefactos y espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo directo o lo que sea bye 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!